Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. A nombre de Inglés Corporativo le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo me le pasa? Cuéntenme, cuéntenme. Bien, bien. Bien, todo bien. ¿Ok? ¿Y en la plataforma cómo vamos? Cuéntenme. Más tarde me meto yo. ¿Por cuál ejercicio vas, Felipe? Recuerda. No, todavía voy por la unidad dos y medio. Ok, bueno. Hoy tengo que terminarla. Sí, pero vamos avanzando, ¿verdad? Eso me alegra. Muy bien. A ver, ¿alguien tiene algún ejercicio que quiera que vayamos en este momento a la plataforma? Fíjese que yo la de los números no pude. ¿Cuál es el número del ejercicio, Carlita? Creo que era... Espérenme, voy a revisarlo. Permítame. Claro, claro. Gracias. 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 La...el punto...1.13. Ok. Vamos entonces acá. 1.13. ¿Usted dice el de los números de teléfono? Ay, sí, no los pude. Esa la tengo en blanco, ¿no? No pude, ¿no? Ay, yo estoy segura que los compañeros nos van a ayudar acá. Muy bien. Ellos ya lo hicieron y batallaron, yo lo sé. Vamos a ver entonces. Bueno, estamos acá, ¿verdad? Vamos a abrirlo en... Muy bien. Vamos a ver. Lo vamos a abrir en una pestaña contigua y nos regresamos acá. Muy bien. Listen and complete the list. ¿Qué es David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937. Aquí estamos bien, ¿verdad? Yes, that's it. Yes. Okay. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 347-555-7645. 512-555-1937. 512-555-1937. 512-555-1937. 512-555-1937. 512-555-1937. 512-555-1937. 512-555-1937. 512-555-1937. Now, let's see. Steven Carson. His phone number is 201-555-3648. Right? 608. Yes, that's right. 201-555-3648. 8. Okay. Thank you. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-306. Yeah, no, 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 listen, no, listen. So, Nicole's phone number is 646-555-3806. Okay. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. It's the same number. Vamos a ver acá. Hey. Vamos a ver, ¿cómo estamos hasta el momento? Carlita? Yo lo voy copiando. Pero mire, Carlita. Ajá. Carlita, usted estaba bien con ello, ¿verdad? ¿Esto ya los tenía? No, no los tenía. Ah, yo creía que la dificultad era aquí, porque Nelson creo que nos iba ayudando diciéndonos las palabritas clave, ¿verdad? Yeah. Okay. Era, cuando dice que son, ¿qué son qué? Nicole y Jennifer son qué? Roommate. They are roommate. Very good. They are roommate. Roommate. Ellos comparten la habitación. Quiere decir que tienen el mismo número, ¿verdad? Lo comparten. They are roommate. Vamos a ver entonces. Aquí nos habíamos quedado en el número uno. Nos quedamos aquí un poquito. Vamos a ver. Creo que aquí, ¿verdad? Okay. Vamos a ver. Entonces, quiero decirte aquí, Jennifer Miller tiene el mismo número que Nicole Johnson, ¿cierto? Porque son roommates. Tienen el mismo número. Me lo dictan, por favor. Six, four. Six, four. Six, five. Six, five. Five, five. Five, three. Eight. Eight. O. O. Eight. O. O. Six. A ver. Six. Si se fijan, estábamos diciendo número por número. Diferente que en español que decimos de dos en dos, ¿verdad? Aquí en inglés vamos uno por uno. Y el número cero lo decimos también como O. O. Vamos a escuchar el último. O. Como la letra O. Vamos a escuchar el último y ustedes me ayudan, por favor. ¿Cuál es tu número de teléfono, Michael? Ok. Es 718-545-9160. 9. 9. 6. O. Ok. Oh, great. Thank you. Ok. Vamos a ver qué tal nos ha ido. Mire, vamos a ver, vamos a ver. Yay. Very good. Los felicito. Yo se lo dijito, ustedes me dicen el qué. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Carlita. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Vamos a ver, ¿tenemos algún otro ejercicio? ¿No? ¿Seguimos? Sí. Ok. Vamos a ver, ¿qué estuvimos practicando el día de ayer? Cuéntenme. Colors. 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 Yes. Colors. Very good. Clothes and colors. Remember? Vamos a ver acá. Mire, vamos a ver. Fíjese bien. What's this color? Yellow. Green. Yellow. Green. Green. Very good. Ok. What's this color? Purple. Purple. No. Este es purple. Pink. Pink. Very good. And this one? Blue. Blue. This one? Black. 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 Ok. This one? White. 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 This one? Gray. Gray. Very good. Here, what do we have? Orange. 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 Very good. And here? Brown. 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 Yeah. Open your mouth. Remember. Very good. Brown. Ok. Very good. Muy bien. Eso estuvimos practicando el día de ayer. De ayer. Fíjense que ahora vamos a empezar con el contenido Possessive Adjectives. A ver. Possessive Adjectives son palabritas que nos sirven para expresar posesión, ¿verdad? Pertenecia. Vamos a ver. Yo digo acá, miren. My marker. My marker. Ok. Estoy diciendo primero el Possessive Adjective y necesito el nombre de la pertenencia. Puedo decir, herpen, que el lapicero es de ella, ¿verdad? Entonces estoy ocupando este orden. Ustedes díganme algo. ¿Cómo? ¿Qué color sería? ¿Cómo diría aquí diciendo el color del plumón? ¿Cómo lo diría? No. Solamente díganme el color. ¿Qué color es el marcador? Blue. 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 ¿Qué? En guay. Blue pen. No. No. Blue marker. Market, yes. Blue marker. Usted dice blue pen. Muy bien. Blue pen. ¿Cuál es la característica cuando yo digo blue marker? La característica es el color, ¿verdad? Oh, yeah. Blue. ¿Dónde va el color? Al inicio, antes del nombre. ¿Sí? Y si yo digo blue pen, blue sigue siendo la característica. Entonces, blue va al inicio, antes del nombre. Esa es la razón por qué estos, esta forma de posesivo se llaman possessive adjectives. Porque ocupan el lugar del adjetivo, antes del nombre. ¿Ok? Ese es el orden. Ese es el lugar que en el orden en el que ellos van a ser usados. Entonces, yo digo, my shirt is green. Green ahí es otra cosa, es la característica. Pero yo hablo de mi camisa. My shirt. My shirt. Your book. Your book. Ahora, acá está, miren. Your y está your aquí abajo. Singular, plural, les recuerdo. Very good. Your book is new. His, cuando hablo de algo que le pertenece a él. His pillow is soft. ¿Qué es pillow? Marcador. No, no, no. Almohada, almohada, almohada. Almohada. Very good. Yes. That's very good. Pillow. Ok. It's soft. It's soft. Yes. Vamos a ver. Si es algo que le pertenece a ella. Hair. Hair. Hair dog. It's small. Very good. Ok. Ahora vamos con its. Algo que le pertenece, en el caso de un perrito. Mire. It's bone is old. Bone is old. Yes, bone. It's bone is old. ¿Qué es bone? O sea, si es hueso. Yes, yes, yes. Very good. Ok. Entonces, mire, su hueso es viejo. Viejo. Pobre perrito. Ok. Our. Nuestro. ¿Verdad? Our bird is noisy. Sí. Ok. Hace una gran bulla. Hace una gran bulla. Yeah. Ok. Y tenemos luego, your, your house is big. Your house is big. Your house is big. Muy bien. Vamos a ver. Their. Estamos hablando de algo. Claro. Muy bien. Their car is slow. 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 Despacio. Slow. Muy bien. Lento en este caso. Ahora, fíjese bien. Vamos a hacer aquí la comparación del possessive adjective recordando el pronombre, el subject pronoun. Ok. Vamos a ver. Si yo hablo de mí, entonces, I have a shirt. I have a shirt. Estoy hablando de mi persona. Pero después de I have a shirt, yo digo, my shirt is green. Ahora ya no hablo de mi persona. Ahora hablo de mi camisa. En la camisa. Muy bien. ¿Estamos bien acá? Yes. Ok. Ahora voy a hablar de usted. You have a book. You have a book. Your book is new. Ahora yo hablo de su libro. Your book, your book is new. Ok. Sí. 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 Muy bien. Vamos a ver acá. Seguimos. Estoy hablando ahora de él. He has a pillow. Él tiene una almohada. Ahora yo voy a hablar de su almohada. De él. Pillow is soft. Pillow is soft. Sí. Sí vamos viendo la diferencia, ¿verdad? Sí. Ok. Aunque los dos están, digamos, al principio, pero usted sabe ahora que esto es para sustituir a un hombre y esto es para acompañar a un hombre y expresar pertenencia. Vamos acá. It has a bone. El perrito tiene un hueso. Its bone is old. Ahora hablo del huesito, no del perrito. Ok. We have a bird. Our bird is noisy. You have a house. Your house is big. They have a car. Their car is low. Vemos la diferencia, ¿verdad? Ahora fíjense. Acá, miren. Your es el posesivo adjetivo. Sin la e y sin el apóstol. Pero, por ejemplo, you need to bring your dictionary. Pero si yo les digo your suena igual, en la misma pronunciación lo que cambia es el contexto y la escritura. Aquí usted usa el apóstrofe para indicar que falta una letra a y tiene la e al final. Esa es la contracción de you are. You are an excellent student. Ok. Yes. Ok. Ahora fíjense bien aquí. It's y también it's. Sin apóstrofe y con apóstrofe. It's sin apóstrofe es el posesivo adjetivo. The dog played with its bull. The dog played with its bull. Muy bien. Y aquí tenemos it's suena igual, pero esta es la contracción de it is. It's very hot right now. Yeah, right. Ok. Muy bien. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Vale. ¿Tenemos ya la imagen? Ok. 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 ¿Ready? Ready. Yes. Ready. Vamos a ver. Vamos a repetir primero. Ahorita solamente vamos a repetir las oraciones para practicar pronunciación. I have a shirt. My shirt is green. I have a shirt. My shirt is green. My shirt is green. Ok. Repitamos, por favor. You have a book. Your book is new. Your book is new. Your book is new. Your book is new. Ok. He has a pillow. His pillow is soft. He has a pillow. He has a pillow. His pillow is soft. Very good. Very good. Ok. It has a bone. Its bone is old. It has a bone. Has a bone. It's bone is old. Ok. We have a bird. Our bird is noisy. You have a bird. Our bird is noisy. Ok, muy bien. You have a house. Your house is big. You have a house. Your house is big. Ok, muy bien. They have a car. Their car is slow. They have a car. Their car is slow. Muy bien, muy bien. Fíjense bien. Los voy a enviar a los breakout rooms solamente para que practiquemos la lectura de las oraciones. Pero las hacemos juntas. Aquí, esta y luego esta para que vayamos viendo como la relación entre ellas y la diferencia también. ¿Estamos listos? Sí. 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 Ok, muy bien. Vamos a ver. Los envío en grupos. Tres personas siempre. Vamos a ver. ¿Me ayudan, por favor? Ok. Please click on join. Yeah, I sent you the invitation. Please click on join. Please click on join. A ver, Julio, le voy a enviar la invitación en este momento. Ya se la envía. Ok. Ok, muy bien, muy bien. Vladimir, Gilberto. ¿Qué pasó? Sandra, ¿qué pasó? Gilberto, no le digo el... Ok, muy bien. ¿Vladimir? ¿Vladimir? ¿Vladimir nos escucha? ¿Nos confirma, por favor? Sandra nos escucha. ¿No le ha llegado la invitación? ¿Vladimir nos confirma, por favor? ¿Vladimir nos confirma, por favor? ¿Vladimir nos confirma? Vamos a ver acá. ¿Vladimir y Sandra les he enviado un mensaje, por favor? Confirmándome si... Ok, Vladimir ya. ¿Vladimir nos confirma, por favor? ¿Vladimir nos confirma, por favor? Ok, a bear, a bear, our bear is nice. You have a house, your house is big, 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 your house is big. Your house is big. A bear is a bear, your house is big. Your house is big. Your house is big. Big, 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 big. No menos así, cabal, cabal. They have a car. Their car is low. Mónica, si no se conectó al DJ. Sí, Mónica no nos escucha, ¿verdad? No nos escucha porque no desbloqueó. El micrófono, sí. El micrófono. Pero nosotros ya lo leímos. Practiquen, claro que sí. Ya me los llevo, me los llevo en este momento. Ok. Ok. Vamos entonces. Bueno, estamos acá de nuevo entonces. Vamos a seguir practicando. Muy bien. Vamos a ver. Miren, teacher da consulta. Sí, dígame, dígame. Y los videos de las clases históricas de la semana pasada siempre quedan grabados. Sí, sí, sí. Están todos habilitados. Esos siempre se habilitan. Esos están en el playlist nuestro. Ajá. Y sí están ahí desde la clase 1 hasta la clase de anoche. Ajá. Esta noche va a estar mañana a primera hora. Ah, ok. Sí, es que han faltado como dos clases. Pero están ahí. Sí, sí, sí. Ustedes los pueden encontrar. Usted accesa la playlist y ahí están todos. Ok. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ver. Por acá estábamos. Alguien bloqueado. Muy bien. Possessive adjectives. Vamos a hacer un ejercicio entonces utilizando los possessive adjectives. Vamos a ver. No lo voy a ampliar para que podamos ir escribiendo. Ok. Vamos a ver. The girl walks to... Her. 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 No. Walks. She... Oh, yes, yes. The girl. Uh-huh. Uh-huh. Did you see? Her, ¿verdad? Her. To her piano. Very good. The boy walks to... His wife. His wife. Vamos a ver. Luego digo, I walk to... My house. My house. My house. My house. My house. Very good. My house. Luego tenemos acá. We study... Our... 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 Our new songs every day. Very good. Very good. Very good. Seguimos. I put... My... 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 Portfolio... In my city. Very good. Very good. Portfolio. How to say? My portfolio. What? Portfolio. 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 Okay. Okay. Sue likes... Her. Her. Okay. Her. English. English. Boyfriend. Okay. English es la nacionalidad, ¿verdad? Yes. Okay. Very good. Vamos entonces. We bring... Our... Our... Okay. Our homework to the open lab. Very good. Okay. The boys bring... Their. 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 Fíjense bien. Aquí dice... The boys. Boys. Plural. Ellos. 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 Muy bien. Vamos a ver acá. The girls... Their. 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 The girls bring... Their. 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 Their dolls to class. Okay. Okay. Vamos a ver. Seguimos. Our teacher, Mrs. Vera, comes to school in... In her. In? Her. In her. In her car. Very good. In her car. Sí, porque es Mrs. Vera. Mrs. Vera, yeah. Yes. Very good. Okay. Josué studies English in... His. Very good. In his room. Yes. Very good. In his room. Mire, qué bien. Vamos a practicar ahora entonces. Vamos a ver. Vamos. Ahora sí ya lo podemos agrandar porque ya... Bien. Porque ya lo hicieron ustedes. Vamos a repetir. Okay. The girl walks to her piano. The girl walks to her piano. Yeah. Otra vez. The girl walks to her piano. The girl walks to her piano, yeah. Okay. The boy walks to his bike. Ok, again, the boy walks to his bike. Ok, vamos a ver la siguiente, permítanme. Ok, I walk to my house. I walk to my house. I walk to my house. Ok, we study our new songs every day. We study our new songs every day. I put my portfolio in my CD. Ok, Sue likes her English boyfriend. Sue likes her English boyfriend. We bring our homework to the open lab. We bring our homework to the open lab. The boys bring their workmans to school. The boys bring their workmans to school. The girls bring their dolls to class. The girls bring their dolls to class. Ok, our teacher, Mrs. Vera, comes to school in her car. Our teacher, Mrs. Vera, comes to school in her car. Josué studies English in his room. Josué studies English in his room. Ok, very good. Muy bien. ¿Ya tenemos la imagen? Yes. Yes? Ok. Vamos a ir a practicar de igual manera pronunciación, ¿verdad? Las leen uno, otro, uno, otro. Cuando terminen, cambian de manera que las practiquen todos. Ok? Ok. Ready? Yes? Ok. Let's go. Let's go. Let's go. Very good. Muy bien. Vamos entonces. Los mismos grupos. I sent you the invitations. Please click on join. Vamos a ver. Cecilia, no la tengo. Ya. Acá estoy en mí. Sí, pero no le había enviado la invitación. Ok. Ahora ya la envié. Ok. Vamos a ver. I sent you the invitations. Please click on join. Muy bien. Cecilia, Vladimir, Nidia, Sandra. Vladimir. Ok. Vladimir, Nidia, Sandra. Please. puede ver si la situación es importante. Podemos ver si va a descuidarlo, presidente Diego. En el momento 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 , lo llega abajo, lo摂 Organ ahesan, además, habrás en un momento en el momento en el momento en el momento en el momento lower. The girl walks to her piano, walks, the girl walks to her piano. Yes. The second is the boy walks to her, to his bike, sorry. The boy walks to his bike. Yes. Yes. I, I, yeah. I walk, walk. Sunny every day. I put my portaflow in my CD. She likes her English boyfriend. We, we, we were, we, no sé qué. We were, we were, we were all, how were to the open? The boys bring, the boys bring their workmen to school. The girls bring their dolls to the class. The boys bring their workmen to school. The girls bring their dolls to class. Our teacher, Miss Vera, comes to school in her car. Josue, a student, English in his room. I, sería Josue, study. Study. Ah, study. In front. In front. In front. In front. Mm-hmm. Josue, study English in his room. Study. 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 English in his room. Okay. The girls walk to her piano. Boy was here baking. I walk to my house. We study our new songs every day. I put my portfolio in my CD. It's so like her English boyfriend. We bring our homework open their life. The boys bring their, the boys bring their, the boys bring their workmen to school. The girls bring their dolls to class. Our teacher, Mr. Vera, comes to school in her car. Josue, study. 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 English in his room. Okay. Now I start. Okay. The girls walk to her piano. Okay. Lo siento. Siento interrumpirlos. Me los llevo al aula. Okay. Okay. Bueno. Okay. Very good. Very good. Bueno. Siento haber interrumpido la práctica, pero necesitamos avanzar un poquito más. Okay. Vámonos entonces en este momento con el siguiente contenido. Ya hicimos la práctica de los possessive adjectives. Ahora fíjense bien. ¿Qué dijimos que era la característica de los possessive adjectives? Tenemos la combinación, ¿verdad? Del possessive adjective y del objeto del cual estamos hablando. Decíamos my shirt, his car, his car, his pink. ¿Estamos bien al momento? Yes. Ahora vamos a ver otros pronombres. Este es possessive pronouns. Possessive pronouns. ¿Se acuerdan ustedes que los pronombres sustituyen al nombre? Correcto. Quiere decir que con los possessive pronouns ya no vamos a necesitar mencionar el objeto o la pertenencia, porque ya va incluida acá en este pronombre. Fíjense bien. Si yo digo my shirt is green, aquí necesito ambos, porque tengo el possessive pronoun y tengo el noun, los dos. Pero si yo solamente digo the shirt is mine, aquí solo estoy diciendo que es mía. Ya no necesito repetir. Y les explico por qué. Porque esto es para evitar una repetición que suena redundante. Fíjense bien aquí arriba en el ejemplo que tenemos. Dice acá. A possessive pronoun replaces a possessive adjective plus a noun. Quiere decir que el possessive pronoun va a sustituir esto a la vez. Adjetivo posesivo. A la dos, exactamente. Las uno y las sustituir. ¿Ok? Vamos entonces. To avoid repeating information that is already clear. Fíjense bien, sin usar el possessive pronoun como suena. This book is my book, not your book. Suena repetitivo, ¿verdad? En cambio, si yo uso los pronombres posesivos, yo solo digo, this book is mine, not yours. Todos sabemos que estamos hablando del mismo libro. Pero ya no repito la palabra book, 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 tres veces. Solamente la digo una vez. ¿Cuál se oye mejor? La segunda, ¿verdad? Ok, muy bien. Esa es la idea de usar poses y pronouns. Vamos a ver entonces en este momento. Mire. My shirt is green. The shirt is mine. Let's repeat. My shirt is green. The shirt is mine. Ok. Your book is new. The book is yours. Your book is new. The book is yours. His pillow is soft. The pillow is his. His pillow is soft. The pillow is his. Ok. Her dog is small. The dog is hers. Her dog is small. The dog is hers. The dog is hers. Muy bien. Ahora aquí hay una excepción. Cuando estamos usando its bone is old, para este pronombre no hay un pronombre posesivo. Simplemente solo ocupamos esta forma, ¿ok? Ok. Vamos entonces. Our bird is noisy. The bird is ours. The bird is ours. The bird is ours. Ok. Your house is big. The house is yours. Your house is big. The house is yours. Ok. Their car is slow. The car is theirs. Their car is slow. The car is theirs. Muy bien. ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? Sí. Háganme un favor. Tomen captura de pantalla. Los voy a enviar a que hagamos lo mismo. Practicar. Es lo que necesitamos. Van a ir leyendo ustedes una línea cada una. Vamos con las dos ideas. ¿Para qué? Familiaricemos. ¿Los listos? 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 ¿Verdad? Vamos a cambiar los grupos para que practiquen con otras personas. Muy bien. Please click on join. I send you the invitation. Please click on join. Very good. Yeah, very good. Very good. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sandra recibió la invitación. Sandra, ¿me confirma por favor? Vamos a ver. Sandra, ¿me confirma por favor? ¿Qué? ¿Qué? Her dog, her dog is small. The dog is here. The dog is hers. Hers. Okay. It's bone is old. We don't use it as that. No, they are, are, do it. Transfere. Are big, do you think? Our beer is nice. It's noisy. It's noisy. Our beer is noisy. The beer is ours. Our, yeah. Okay. Your house is big. The house is yours. Okay. My shirt is green. The shirt is mine. Your book is you. The book is yours. His pilot is soft. The pilot is his. Her dog is small. The dog is hers. It's bone is old. And the pronom reposesivo. And the pronombre, so it's not a sign, yeah. It's not a sign, yeah. It's not a sign. No, no, no. No se ocupa. No se ocupa. No se ocupa. No se ocupa. ¿Estamos bien entonces? Muy bien, muy bien. Me la llevo, me la llevo. ¡Ay, Carlita, goza! Vamos a la aula. Muy bien. Deirs. Deir, their car, y de car es deirs. Bárbaro Felipe. Muy bien. Muy bien. Están practicando. Escuche la S, no puedo decir nada. Claro, claro. La S suena muy bien. Claro. Ok. Continuemos, señores. Continuemos. Vamos entonces. Mire, hoy hemos avanzado bastante los pelicito. Vamos acá. Mire. Exacto. Vamos a ver. Ok. Estábamos acá. Aquí tenemos como un ejemplo en donde usted puede ver ambas situaciones. This is my book. Aquí tenemos possessive adjective, ¿verdad? con un noun. Ahora, si usted dice, this book is mine, possessive pronoun. Mine está sustituyendo la combinación de my book, possessive I. Si vemos aquí, ¿verdad? El ejemplo. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Vamos entonces. I need you to finish the sentences with a possessive pronoun. Vamos a ver. It's your money. It's yours. It's my bag. It's mine. 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 It's our car. It's ours. It's ours. Very good. Very good. They are hershoes. They are hers. Very good. It's their house. It's theirs. Good. Okay. They are your books. They are yours. Yours. Yes. Good. They are my glasses. They are. They are mine. Mine. Yes. It's his coat. It's. 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 Yes. Very good. Muy bien. Entonces, ¿ya tomaron foto a esto? Hoy no lo voy a escribir porque si no, vean, ustedes solo leen. Hoy ustedes lo van a ir a hacer a los breakout books. ¿Ya tenemos la imagen? Yes. Yes. Okay. Vámonos entonces. Let's go. Let's continue practicing here. Si todos le pudieran tomar captura de pantalla. Yes. Yes. Okay. Muy bien. Vamos entonces. I sent you the invitations. Please click on join. Ay, muy bien, Sandrita. Ya está acá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Okay. Please click on join. Very good. Very good. Francisco Javier, click on join. Y quiero ver quién más se me queda. No, Sandra ya está allá. Francisco Javier, please click on join. It's your money. It's your money. Bueno, eso ya está. It's yours. It's yours. Yeah. It's my bag. It's mine. 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 Yes. Mine. It's ours. It's our car. It's ours. It's ours. 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 With F. Ours. They are her shoes. They are hers. Hers. Very good. Hers. It's their house. it theirs good eh Francisco theirs yours 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 very good they are my glasses they are me me mine 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 they are mine they are mine eat his coat eat his okay repeat eat your mine eat yours yes 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 theirs their your books yours they are my glasses they are mine mine very good eat his coat eat come on I separate his 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 what his it's your money it's yours okay Carlita it's your money it's your money 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 yes it's your money money yes it's my back it's mine yes good it's our car it's ours very good they are hers shoes they are hers yes it's their house is theirs very good they are your book they are yours they are my glasses they are mine very good me lo llevo al habla lamento ese lo siento vamos eso Sandrita al fin resolvió que me alegra me cuesta sí pero me alegra que haya respeto y haya practicado y todo ok muy bien señores vamos a hacer una pausa en este momento únicamente de la videoconferencia en la plataforma no hay pausa ya saben vamos a avanzar y avanzar lo más que podamos ¿verdad? porque ya estamos mire a un pasito de ser promovidos al siguiente nivel así es que necesito que avancen en la plataforma lo más que puedan ok esa es su tarea y el día de mañana estaremos por acá pues practicando con el siguiente contenido el de mañana le va a gustar más todavía yo lo sé ok entonces seguimos hacemos una pausa muchas gracias a nombre de inglés corporativo por su participación activa de siempre y por su asistencia puntual y los esperamos el día de mañana ok ok bueno una pausa have a good time bye 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 Adiós.